media del programa final. Yo quiero aclarar, César, la situación que se produjo en la provincia de La Espiña con mi padre, el vicecónsul Luis Valdeyaque, que de hecho mucha gente decía Ramón Valdeyaque, padre, no, él se llama Luis Antonio Valdeyaque. Bueno, ¿sabe la situación tensa que se está viviendo con Haití? Sí. Se produjo una situación allí, no es verdad que el vehículo en el que él transitaba fue baleado, no es verdad, él tampoco, gracias a Dios, todo pasó bien y él está bien, de hecho me escribe ahora diciéndome, estamos bien. Pero está en República Dominicana, ¿cierto? Sí, sí, todo está bien, gracias al señor. Señores, no se muevan de su televisor o de su celular, porque al regreso nosotros tendremos aquí al locutor más pegado de la radio de la República Dominicana, lo conocí en el año 2014, yo decía, pero ve acá, y este muchacho, ¿te gustó el swing? ¿Te gustó el swing Valdeyaque en su momento? Tan duro, lo conocí en las matas de Farfán, caramba, y el hombre se ha convertido en todo un fenómeno, mi amigo Eduard Rodríguez, el super negro, no se muevan. ¡Gracias!